Hola, mi nombre es Imel Darcelia Condorilanda y nací en 2003. Espero que les pueda gustar este video. So are signs apart. Nobody said it was easy. It's sushi shape for us to buy. Benito se la está andando con Fernando. Ya tiene 18 y es súper valiente. Con un peineladro se está desplazando y no dice él que lo haga ver que por ahí está la muerte. Fernando es quien lleva el volante en el barrio. Su merca se vende como pan caliente. Y esta noche va pa' lo del callejón contrario a saldar un par de cuerdas pendientes. Ventanas oscuras, conciencia oscura, noche oscura. Benito aputa al traidor de repente. Órdenes claras, iba a poner todas las cuentas claras. Le clavan al traidor dos en la frente. Y la sangre llovía, llovía, llovía. Y la paz escampaba, escampaba, escampaba. Y la sangre llovía, llovía, llovía. Y la paz escampaba, escampaba, escampaba. Escan, 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 escan. Fernando dice a Benito te quiero, parceiro y de caballero le da dinero y al gueto se van a celebrar que ya no hay compa en la plaza. Pero pasa que a su casa llega la amenaza de venganza. Gracias. Gracias.